Transforma tu vida con Espacio Yoga Moreno. ¿Te cuesta encontrar la motivación para ejercitarte? En Espacio Yoga Moreno, eso ya no será un problema. Guía en las prácticas personas que también tienen sus exigencias cotidianas, como vos, y eso hará que te sientas comprendido. Tienen sus profesiones y familia, por lo cual te acompañarán para que encuentres tu lugar de reconexión a través de cada asana, asegurándose de que logres tu ritmo y superes la resistencia. Cada clase está diseñada para ayudarte a manejar el estrés. A través de la práctica, te enseñamos a encontrar tu conexión interna. En Espacio Yoga Moreno, creemos en la creación de un ambiente armonioso. Nuestro estudio está diseñado para ser tu refugio de las tensiones y tener la oportunidad de manejar el estrés. Nuestra comunidad de prácticas se basa en la empatía. Aquí, además de hallar una forma de ejercicio que se adapte a tus circunstancias, integrarás un grupo respetuoso que te acompaña en tu viaje. Ven y experimenta tu transformación en Espacio Yoga Moreno. Tu camino hacia el bienestar comienza aquí.